Música Todos me dicen el negro y el rojo Pero cariñoso Todos me dicen el negro y el rojo y el rojo Pero cariñoso Yo soy como el Chile verde y el rojo Pero sabroso Yo soy como el Chile verde y el rojo Pero sabroso Ay De mi llorona Y el rojo Yo vame al río Ay De mi llorona Y el rojo Yo vame al río Y el rojo Y el rojo Y el rojo No sé que tienes las floras Y el rojo 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 Ay De mi llorona Y el rojo 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 Y el rojo